Aquí en mi pueblo ahora estamos en tiempos de prosperidad, de armonía y de trabajo. Hoy nuestros mensajes de tolerancia, de respeto y por supuesto de echar pa'lante. Estamos aprendiendo a vivir una cultura de lo institucional. Nos enseñan cómo rendir cuentas y cómo hacer que la platica alcance. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, formando líderes para el buen gobierno. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública.